¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en Airevisión Noticias para compartir las noticias relevantes que van sucediendo en el día y que quedaron pendientes en el día de ayer. Como todos los días, comenzamos con los títulos. Conferencia, el paso de Darwin por Punta Alta. Baile familiar a beneficio de Tiago Gentili. Cuarta edición de la Fiesta de las Provincias. Evinto Solidario para Santiago Guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!